Saboroso Saboroso Las parejas de estrellas Por el cielo llevaban Las parejas de estrellas Por el cielo llevaban Carrusel de colores Parecían la cumbiamba Carrusel de colores Parecían la cumbiamba A su piep y la luna Las estrellas las aguas A su piep y la luna Las estrellas las aguas Y unido de fiesta Las palmeras cantaban Y unido de fiesta Las palmeras cantaban Hueva, hueva, hueva Ay, ay, ay Dale cuantique Dale cuantique Cumbia Hueva, hueva, hueva Una vez me quedé Bien dormido en la playa Una vez me quedé Bien dormido en la playa Y allí yo soñé Y allí yo soñé Que del cielo bajaban Y allí yo soñé Que del cielo bajaban Un enambre de estrellas Y la luna plateada Un enambre de estrellas Y la luna plateada A las olas del mar Con su luz alumbraban A las olas del mar Con su luz alumbraban Y allí yo soñé En la luna plateada En la luna plateada En la luna plateada Yee, 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 yee Yee Hueva, 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 yee Una vez me quedé Bien dormido en la playa Una vez me quedé Bien dormido en la playa Y allí yo soñé Que del cielo bajaban Y allí yo soñé Que del cielo bajaban Un enambre de estrellas Y la luna plateada Un enambre de estrellas Y la luna plateada A las olas del mar Con su luz alumbraban Y a las olas del mar Con su luz alumbraban Y allí yo soñé Ay, ay 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 Y allí yo soñé Y allí yo soñé Y allí yo soñé Y allí yo soñé Un saludo